Un tema que nos consultaron prácticamente durante todo el fin de semana tiene que ver con lo anunciado el viernes pasado. Esta aplicación denominada Misiones Digital, que desde la policía de la provincia de Misiones indicaron que van a exigir se utilice toda vez que salimos a realizar cualquier tipo de trámite. Vamos a repasar porque la situación es la siguiente. Esta aplicación va a permitir evitar asistir a la comisaría para solicitar un permiso. Por eso se la cataloga como un salvoconducto digital que va a descomprimir las actividades de la policía. Tienen que ingresar a través del Google Play Store a Misiones Digital. Es el logo de la aplicación oficial y comenzar a descargarla. Por supuesto, muchos nos consultaron qué hacemos quienes no tenemos un smartphone, no tenemos memoria, vivimos en una zona rural, no tenemos conexión a internet o tenemos un teléfono que no es un smartphone. ¿Qué puede suceder? Por supuesto. Bueno, no tendrán la posibilidad de descargar esta aplicación y por lo tanto tendrán que realizar el pedido formal en la comisaría para realizar determinados trámites. Lo cierto es que cuando bajamos la aplicación, esta es la página principal. Lo primero que tenemos que hacer, querramos o no, para poder operar con el resto de las opciones es realizar la auto-evaluación de coronavirus, de COVID-19. Son varias preguntas que tenemos que ir contestando. Después se solicita, por supuesto, información personal, DNI, nombre completo. Tenemos que dejar un correo electrónico y finalmente ir respondiendo a las opciones que te presenta la aplicación. Nuestra temperatura corporal en ese momento, si tenemos o no dolor de garganta, si tenemos dificultad respiratoria, si la persona que está solicitando esta excepción es embarazada, si padece de cáncer, diabetes, entre otras. Una vez que contestamos todo, es muy probable que nos habiliten a realizar las gestiones para poder efectuar algún trámite. Completado este paso, es imposible saltearlo. Una vez que completamos este paso, volvemos a las opciones para poder realizar algún pedido. Por ejemplo, mis actividades. Hacemos el ingreso a mis actividades y nos vamos a encontrar con esta imagen. Voy a comprar alimentos. Bueno, esta es la opción que nosotros elegimos para mostrarles cómo funciona. En este caso nos habilitaron. Podemos elegir voy al banco o realizar pago de servicios. Voy a la ferretería, a la farmacia. Tengo autorización o habilitación nacional, en el caso de las personas que tienen que trasladarse a otra localidad. Y esto son... Hay varias opciones. Bueno, es por tiempo, por supuesto, de acuerdo a la gestión que vamos a realizar. Podemos pedir hasta dos autorizaciones. En nuestro caso solicitamos para comprar alimentos y pasear mascotas. Una vez que tenemos eso, podemos salir tranquilamente, la persona puede salir tranquilamente a realizar la gestión por la cual pidió autorización. Insistimos, porque hubo una suerte de desesperación por parte de la comunidad, porque no todos cuentan con este recurso para poder trasladarse. Bueno, si no lo tiene, es muy probable que tenga que realizar un permiso en la policía. Recuerden que ahora estamos habilitados para realizar gestiones comerciales, porque se amplió el rubro en el horario de lunes a viernes de 8 a 12 y por la tarde de 16 a 18, siempre utilizando el barbijo. Y los sábados y domingos, solamente por la mañana, de 8 a 12, al igual que los feriados, de 8 a 12. Información importante a no desesperarse. Desde la policía indicaron que van a tener un tiempo de tolerancia para explicarle a los vecinos de la localidad cuál es el beneficio de poder contar con este recurso tecnológico. Tranquilidad, estar informado, es lo más importante, hacer uso del barbijo y no salir en familia, por sobre todas las cosas, y los adultos mayores también, evitar salir a realizar gestiones. Compartimos la primera pausa de esta edición de Panorama Informativo, tenemos mucho para contarles. Breve corte y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias!